Vamos a hablar con atención Pablo Oliveras. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido al TR. Muy bien, muy bien. Estamos aquí entrenando y esperando a que llegue ya la siguiente carrera, que ya después de esta victoria pues esperamos más. Oye, qué guapo el casco. Este es el que llevamos en las carreras pero el nuestro está pintado y este pues como usamos para los entrenos pues lo llevamos en negro. Bueno, enhorabuena por tu victoria. Bueno Manolo, hace años que estamos haciendo vídeos y tal y bueno, no es por meterte de presión, porque estamos en un equipo muy importante porque la gente que pasa por las manos de Manolo o sea, es como acaba. Solo te aviso por eso, pero bueno, no es presión. ¿Pero qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás haciendo la Copa Beón con el motor este que es monocilíndrico, creo que es el 450, que es como una moto 3 equivalente a una moto 3? ¿Es eso? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que las primeras carreras estuvimos ahí cogiendo un poco de feeling porque pegamos un cambio de categoría muy grande. Pero bueno, hemos cogido feeling con la moto poco a poco y pues tras carrera hemos ido mejorando, mejorando, hasta que en Estudio llegó la primera victoria. Qué buena, qué buena, qué buena. Bueno, ¿es el primer año tuyo con el equipo de David y de Manolo y de Salmerón? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Buena, buena. Bueno, vamos a dar también entrada al jefe del equipo, David Guardiola. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Oye, me encanta teneros en el canal cuando venís a conseguir cosas en las carreras. Bueno, bueno, voy a contar, ¿es primera victoria David y Pablo esta? Es la primera victoria de este año. ¿De este año? Este año ha sido la primera victoria. Hemos ido ahí trabajando con Pablo. La primera carrera, bueno, veíamos las posibilidades, pero ahí se acabaron de asegurar. La carrera de Valencia ya pudo, Pablo, la última de Valencia ya pudo estar ahí codo con codo con el primero y para esto ya empezamos a tenerlo claro. ¿Verdad, Pablo? Sí, sí. Ya lo habíamos hablado y esto ya era un circuito que Pablo había rodado bastante, que se lo conocía bastante mejor y ya estaba empezando a comprender los movimientos de la moto para cómo poder ir rápido con ella. Y bueno, así ha sido. La primera carrera la ganó y la segunda se decidió por fotofinix a 0.4, el del primero y 0.02 o 0.03 con el segundo y el tercero. O sea, fue de fotofinix. Ya sabemos que las carreras cuando se acaban en fotofinix, pues el primero puede ser el último. Y en este caso, bueno, fue de fotofinix o tercero, pero vamos, estuvo ahí toda la carrera luchando, Pablo. Hola, Alberto. No, que estaba poniendo el audio bien, que estaba enlatado mi sonido y estaba tocándolo todo. Bueno, a ver, Manolo, mentalidad ganadora, ¿no? Esto de la mentalidad ganadora te ha molado el título, ¿no, Manolo? De esta mentalidad que yo siempre veo que te mola a ti, Manolo, ¿no? De tus pilotos. ¿Cómo es la mentalidad de Pablo, Manolo? Bueno, Pablo tiene mucho talento. Mucho talento natural para ir de piso en moto, que es algo que, ógicamente, en las carreras existe, pero no es el 100%. El problema de... Eres un ganador nato, porque hemos visto correr y sabemos lo que hace. Hay un piloto que viene de haber ganado y, por lo tanto, está corriendo con ellos, están empezando. Y es muy difícil, ha ganado las primeras carreras, pero Pablo, en la segunda carrera de Chester, ya en las últimas vueltas, lo adelantó varias veces. Y en la primera carrera de Storrid le ganó, el otro hizo tercero. Y eso demuestra... También me hizo gracia una cuestión de Pablo cuando acabó la segunda carrera, que hizo tercero, aunque la pantalla había dado segundo, por 0,01, creo. Y entonces Pablo me explicó que en la última vuelta, cuando él quería realmente afianzar su victoria, pues que parecía como si los otros hubieran apretado un botón en las motos. Eso me ha hecho pensar mucho, mucho, mucho. Siempre he dado vueltas a las cosas y pienso mil maneras, pero en realidad eso demuestra que no se conforma ni con un segundo ni con un tercero, y eso es muy bueno. Por otra parte, nuestro equipo, de alguna manera, Pablo, esos campeonatos son campeonatos en los cuales casi no hay financiación de ningún tipo, ¿vale? Entonces, los equipos se convierten en equipos mercenarios, que viven de los pocos rendimientos de las familias. Y Pablo, en este caso concreto, el equipo lo está financiando, y eso es una alegría para el equipo. Es una alegría para, como nos pasó también con Carlos Cano, también le financiamos el equipo. Y eso, para mí, me enorgullece y me alegra, porque sé que no hay detrás una familia sufriendo por poder financiar a su hijo, sino que hay un equipo que le apoye y le financia, y eso es muy gratificante. Vale, Pablo, explícanos un poco, la gente que entra aquí al canal, ve mucho MotoGP, Moto2, Moto3, tu categoría, ¿no? Porque tu categoría, la Beon, es un equivalente a la Moto3 de Mundial, dijéramos, pero es un motor más grande, monocilíndrico, 450, ¿es así o no? 450. ¿Sí? Sí, bueno, la moto es muy parecida, lo que cambia es bastante la caja de cambios y la relación que tiene, pero por lo demás, la moto es muy parecida, el chasis, los plásticos, todo, es bastante parecido. Luego, las velocidades juntas varían muy poco, la velocidad mínima también varía muy poco. Lo que varía ya ahí es el potencial que tenga el piloto y lo que puedas hacer con la moto. Ya, vale, o sea que es un buen paso para previo, ¿no? Entiendo, para la Mundial, o sea, te sirve bastante esta moto para después pasarte a las motos 3 de Mundial, ¿entiendes así o no? Sí, sí, porque es parecida. Lo malo que tenemos en este mundo es la edad, que el día de hoy no se puede pasar al Mundial así como así, Bueno, ese cálculo siempre me interesa porque ¿tú qué edad tienes ahora? Yo tengo 15 años ahora. 15, o sea, hasta 18 no es Mundial, ¿no? Si no ganas el FIM, el FIM este, ¿no? Se llama FIM, ¿no? Es que yo he perdido el CEP, ¿no? El FIM-CEP. ¿Se llama FIM-CEP todavía? No, ahora... No, GP-Junior. Junior-Junior. GP, vale, ok, ok, ok. Vale, BEON, ¿no? Este año, clasificación general. ¿Cómo vais ahora, Pablo? Ahora mismo vamos segundos a tres puntos del primero. Ah, bueno, eso está ahí a tocar, ¿eh? Está a tocar. Creíamos que estábamos líderes cuando acabé la carrera, creíamos que estábamos líderes, pero no, luego echando cálculos, digo que no. Pero bueno, estamos muy cerca, que es lo importante. Vale. ¿Tenéis un poco ya, un poco la... la... la calendario hecho de lo que queréis hacer este año, es BEON? El año que viene, ¿cuál es el siguiente paso natural? El año que viene, después de estar en esta categoría. Bueno, el siguiente paso natural sería la European Talent Cup. Ah, vale. Es lo que normalmente se hace. Y se junta... se... corres dos a veces, ¿no? La Talent y... a veces hay gente que corre dos, ¿no? También, creo. Sí, yo, por ejemplo, este año he estado... he corrido dos carreras en el... en la Talent Cup. Con el Finetwork. Y, bueno, pues, la verdad es que me sirve mucho el entrenamiento para el año que viene, cuando cojamos el... el primer año, por así decirlo, entero, que... que todo desde el principio vaya mucho mejor. Ya. Vale. David y Manolo, ¿cómo vais con la temporada de esto? El patrocinador, he visto que el equipo ha ido como... creciendo. Hace unos años, un par de años hicimos algún vídeo y veis un poco más... Pero ahora parece como que el equipo ha dado un paso. ¿Se puede considerar que vuestro equipo ya es un equipo, pues, no sé, más consolidado? ¿Qué puede... a Pablo, por ejemplo, pilotos que ya... dar esa garantía, ¿no?, de equipo ya un poco más... que ha crecido más en dos o tres años? Manolo y... y David. Sí, crecer... crecer... hemos crecido mucho. Quizás lo que hemos conseguido, pues, es tener un poquito más de imagen. Porque de experiencia Manolo tiene bastante. Tiene casi 40 años de experiencia en las carreras y yo llevo unos 30 años, ¿no? Salmerón lleva también otros tantos. Lo único que, gracias a la entrada de Cerro Group, gracias a Cristian, pues, hemos conseguido tener un poquito mejor imagen y mejores medios para poder ayudar mejor a los chavales. En este caso, ayudamos bastante a Pablo, a Jacobo también, y hemos ayudado a Bernal en lo que hemos podido, en la medida en que lo hemos podido. No se ha podido conseguir más dinero por Bernal, y también estamos ayudando económicamente a Pedriño. Hemos ganado mucho, hemos ganado mucho en imagen, y realmente, como equipo también hemos ganado. Ahora tenemos un equipo de gente magnífico. Leemos a Jonathan de Telemétrico, Luis de Mecánico, Frank... Te digo que es un grupo de gente, la verdad, que muy buena. Manolo. Sí, lo que se refiere a la imagen, sobre todo la estructura. Es decir, tenemos un camión de 14 metros, estamos al nivel de cualquier equipo del MotoGP Junior, ¿vale? Entonces, eso nos hacía mucha falta, por comodidad en el traslado del material, por comodidad para los mecánicos que duermen en el camión, para los pilotos que se cambian. Y, realmente, a nivel humano, yo creo que no recuerdo haber tenido un equipo de gente como este desde que salí del Mundial, desde el VRB. Realmente extraordinaria, la verdad. Como personas y como profesionales. Qué guay. Pablo, pregunta obligada sobre la actualidad. Sigues el Mundial, obviamente, te fijas en los pilotos que están arriba. Claro, tu quinta, no sé qué piloto os fijáis, porque claro, muchas, bueno, otras generaciones eran Rossi, Márquez, bueno, Márquez también ahora, ¿no? Pero no sé si Márquez está ya en un punto en el que hay alguien también que os fijáis más para abajo, o sea, otra generación que viene. O aún estáis un poco así todos con esos Rossi, Márquez, o no sé, Bañaya, por ejemplo. Bañaya no es un piloto de esto, pero bueno, no sé si a ti hay alguno de estos de arriba que te transmita algo que tú dices, me gustaría parecerme, me gusta este, me gusta el otro. ¿Te fijas en los del Mundial? ¿En quién te fijas? Sí, yo creo que hay muchos pilotos que yo lo que hago es que tienes que coger las partes buenas de todos los pilotos. Por ejemplo, Márquez, la mentalidad que tiene Márquez es increíble. La adaptación que tiene Rossi también es increíble. Son muchas cosas que obviamente los pilotos como Rossi, que ya están retirados, no se olvidan. Pero tú, Rossi, cuando Rossi corría tú tendrías, claro, Rossi se retiró, 18, 19, o sea, claro, ha pasado, tendrías muy pocos añitos tú con Rossi, ¿no? Y eran los últimos años de Rossi, que tampoco era tú. ¿A Rossi lo tienes así presente también, en los grandes momentos de Rossi? Sí, yo también he visto varias carreras de Rossi de antiguamente, y es un ídolo, es un ídolo. Sí, vale, vale. Bueno, había siempre, me gusta más Rossi, me gusta más Márquez. Y bueno, a ver si hay alguno que sube ahora, ahora está Pedro también, luego está ganando Baña y a dos Mundiales, y entonces igual me gusta el estilo de este, me gusta el estilo del otro. Pero bueno, la mentalidad de Mark es brutal, porque si te fijas siempre, siempre consigue el máximo de lo que tienes, ¿sabes? A mí es muy importante eso, en las motos, siempre conseguir el máximo de tu equipo, de lo que tú tienes, tu moto, tus mecánicos, todo. Conseguir el 100% en cada carrera es muy importante de eso. No sé si eso de Mark es un poco lo que más te gusta, de Mark es siempre su manera de darlo todo, ¿sabes? Que siempre, al final, no es un piloto que ponga excusas, ¿sabes? A veces, no sé si me explico, porque hay otros que no están arriba, no, que hoy la moto no sé qué. Porque eso de la moto, ¿qué sintonía tienes tú con la moto, con la tuya? ¿Tienes esa complicidad de que siempre sientes tu moto o también tienes esos pequeños ajustes? Y, hostia, es que la moto no acaba de funcionarme, ¿cómo es eso en Moto3, en la Copa Avión, Pablo? Bueno, al final, que la moto vaya perfecta es casi imposible, muy probablemente pasa, pero la sintonía con la moto tiene que ser un motopiloto. Al final, la moto la tienes que poner a gusto, pero si no, pues tienes que llevarle igualmente. Lo que no puedes dejar es que la moto te lleve a ti, a ver cuando está el problema. Ya, vale, vale, vale. Bueno, eso depende de Carlos Salverón también un poco, ¿no? Es Carlos, ¿no? ¿Sí o no? De Carlos, ¿no? El técnico, ¿no? Sí, vale, vale. Mola, mola, mola. Pues bueno, ahora estamos muy entenidos con el Mundial, estamos todos ahí. No sé, tú, ¿qué te ha parecido este inicio Mundial? Movido, la verdad es que movido. Yo pensaba, yo pensaba que Márquez iba a estar pasando. La verdad. Tú y todos, creo. Todo el mundo esperaba más. Vale, vale, vale. Qué interesante, qué interesante. Bueno, ahora le cae media temporada, pero claro, ¿qué pasa? Que la segunda media temporada, los otros, normalmente, los oficiales mejoran más, porque tienen más medios. Es un poco como perder la oportunidad al principio, ¿no? Que los demás aún no están en su sitio, las oficiales, y es el momento de meterles. Y no ha podido ganar la carrera, y ahora parece que será más difícil, pero bueno, es más Márquez y veremos qué se inventa. Pero bueno, qué interesante, qué interesante. Pues nada, yo estoy encantado de que entréis y me encanta que Manolo venga aquí, nos transmita todo lo que hacéis, el equipo con David y todo, con Carlos, que a veces entra al canal. Me encanta, os vamos siguiendo y, o sea, por mi parte, no sé, si queréis añadir algo vosotros, Manolo. No, parece que Cristian tiene algún problema para entrar. Ah, vale, y va a entrar Cristian, vale, vale. Y va a estar Cristian al cuarto, pero veo que no, sí, pero veo que no entra, a lo mejor tiene algún problema, o sea, en Alemania. No ha entrado. Bueno, a lo mejor luego ya aparece, pero debe tener algún problema, porque me lo ha confirmado esta mañana, a las ocho y cuarto. Bueno, sí. No estaba mirando ahora el WhatsApp, a ver si me había mandado algún WhatsApp, pero no me ha mandado nada, por lo tanto debe tener algún problema, no pasa nada. Y, nada, que nos agradezco mucho, que como titular del canal, nos desentrada un equipo pequeño, de una categoría todavía de promoción. Espera, espera, que tenemos aquí a Cristian, perdona. Espera, un momento, que configuro pantallas, perdonar, editar, un momento, eh. Eh, David, vamos a verlo por aquí, eh, Cristian, vale, eh, Cristian de Celis, encantado de conocerte, bienvenido al canal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de que hayas entrado, que Manolo siempre me habla maravillas de ti, me ha hecho que entrarías, y mira, estás aquí, así que nada, bienvenido al canal. Te pongo aquí entre, con cuatro, con, te pongo aquí en una pantalla cuatro, que está Manolo, arriba, abajo Pablo, yo, y ahora pongo aquí en medio a David en un circulito. Pues nada, eh, bueno, estamos aquí un poco de celebración, victoria de Pablo el otro día, y el equipo lanzado. Eh, ¿estás contento con tu apuesta por este grupo humano y técnico, o no? Sí, 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 por supuesto, eh, totalmente a gusto, encantadísimo con Manolo, con David. Eh, bueno, ahora con el crack que tenemos ahí, con, con Olivares, a ver si nos da mucha más alegría, y, y bueno, antes de nada, disculpa que no me pude contestar antes, porque ha sido fallo mío. No, no, tranquilo, tranquilo, eso nos faltaría. Y nada. Eso nos faltaría, no? A Manolo le hacía alusión que entrases un rato a saludar, porque, bueno, eh, vamos siguiendo siempre la, el equipo, ¿no? Hemos visto que ya ha crecido el equipo, tiene, camión también, o sea que es, es muy, muy guay. Sí, bueno, eres un poco partícipe tú, Luis, no nos conocemos personalmente, pero es algo también, si me permite que te lo diga, por obra tuya, también, porque gracias a tu canal y a la repercusión que, que iniciamos, eh, pues también por, por base tuya, ¿no? Bueno, así empezamos a conocernos, con Manolo, luego con David, y bueno, así que también, eh, yo creo, no sé si luego Manolo me corrige, pero creo que también eres parte de, 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 de todo el grupo que. Gracias, hombre. Gracias, gracias. Te agradezco, pero por, por Manolo, lo que haga falta, porque con Manolo, bueno, hemos, empezamos, esto, este canal empezó casi por Manolo, porque fue, ah, un canal, un canal. Digo, no, Manolo, que voy liado, que voy liado, y fue un poco por eso, ¿sabes? O sea, fue el que me, 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 el que me tentó un poco, o sea que también, o sea que, yo estoy con Manolo, bueno, tenemos una sintonía brutal, pero bueno, gracias, te agradezco que lo digas también, porque bueno, al final, el trabajo que hacemos aquí, pues bueno, no aparece, pero es un curro, es todo importante, ¿sabes? Bueno, el, 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 el momento, el momento culminante de nuestro equipo fue cuando, cuando Cristian, que ha sido siempre un seguidor del canal, lo sé perfectamente, porque me dice que no se pierde uno, lo cual ya es complicado, porque mira que hay, mira que hay, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, fue tremenda la forma en que se, se, se comportó con nosotros, en un primer momento, nos permitió que Carlos Cano pudiera, no abandonar el motociclismo, porque si no hubiera sido por él, Carlos se hubiera quedado sin poder hacer el, y nadie lo hubiera podido afichar después, no habría al Zamora. Entonces, estas, estas cadenas, estas cadenas son muy importantes, cuando empiezan, si hay una falla, pero la que, la que falla, no puede existir si no ha existido la primera, es muy importante que la gente entienda esto, todo esto es una cadena, y una cadena en la cual, yo siempre he dicho lo mismo, que en mi época, tuve cadenas que, que realmente, me consiguieron que llegáramos hasta el final, si no, no hubiéramos conseguido llegar. Les recuerdo muy bien, con un gran afecto, con un gran cariño, y con una gran fidelidad. Hay gente que se ha fallecido, y siempre lo ha dicho, me ha ayudado en momentos muy críticos. Cristian ha sido la persona que ha iniciado ese proyecto. No, no, ya estábamos iniciados, pero fuimos a Jerez en condiciones famélicas, absolutamente famélicas, para echarle una mano a Carlos Cano, ¿vale? Ya que el camión estaba en Jerez, en Sevilla, también estaba Carlos en Sevilla, David se fue a Sevilla, y ellos estuvieron allí, ganando nuestras carreras y esto. Y el hecho de que Cristian escuchó nuestra situación a través de tu canal, cuando salió el padre de Cano, es el que fue la llama que permitió al equipo que esté aquí, ahora, en estos momentos, y en estas condiciones. Un hombre generoso, generoso, al que deseo abrazar, en cuanto pueda, y al que agradezco su presencia constante, apoyándonos. Es muy importante para nosotros. Gracias, Cristian, bienvenido a este canal, que es tu casa, es tu adiós. Cristian, una pregunta, una pregunta, el objetivo, bueno, tú has explicado que consiste más lo por el canal y todo esto, pero los objetivos que tenéis, o sea, tú como, bueno, propulsor también de este equipo, o sea, ¿cuáles son realmente, no? Es seguir creciendo, seguir creciendo. El año pasado pasó lo de Carlos, claro, ahora tenemos aquí a Pablo Olivares, que luego se fue con Zamora, ¿no? Creo que se fue con Zamora. ¿Cómo lo tenéis montado eso? ¿Habéis hecho algo diferente del año pasado para blindaros un poco y crecer más vosotros mismos? Por ejemplo, ahora Pablo está ganando, ¿es importante que siga creciendo con vosotros? ¿Eso cómo lo habéis, lo estáis manejando eso? Bueno, también puedes decirlo tú, David, si queréis comentar algo de esto. Cristian, ¿objetivos? Nosotros, como bien explicaba Manolo, entramos con el apoyo de Carlos Cano a través de tu llamada, digamos, en el video ese que hicimos con el padre y demás, luego por circunstancias varias, bueno, Cano, como sabemos, acabó con Emilio Zamora, creo que también que está de la mano de Ángel Suárez, si no estoy equivocado. Bueno, el objetivo nuestro del grupo, nosotros somos una empresa multimodal donde tocamos varios aspectos económicos, construcción, transporte internacional a Hong Kong, a través de una base en China, hacemos un poco de todo, turismo y demás. Entonces, la entrada en realidad era para apoyar a Cano hasta el final de los finales, hasta llegar inclusive al Mundial. O sea, son apuestas muy arriesgadas quizás y muy de largo plazo, pero la idea no es que sea flor de un día, que sea algo que lo hagamos ahora y luego paralicemos esto en un año, sino llegar hasta donde tengamos que llegar y con todo el apoyo económico del grupo y personal. Para ello, bueno, hemos, a través de la mano también de David, hemos estado apostando por el camión y por lo que venga en el futuro, que Dios quiera que sea mejor bastante. Bueno, os vamos siguiendo. Oye, pues estoy encantado. Cristian, de Márquez, de Peco, ¿te puedo preguntar esto de quién eres o no? Esto es como los equipos de fútbol, ¿sabes? ¿Qué es del Boca o del River? No sé, de lo que sea. Yo era de Boca, ¿eh? Yo estaba, estuve un año en Argentina viviendo, estuve un año y medio en Mendoza viviendo yo, imagina. ¿Así es? En 82, o sea, ha llovido, ¿eh? Yo soy de Cádiz, yo no soy de Argentina, porque llevo muchos años en Cádiz, mi familia también es de Argentina y demás, pero allí no, bueno, allí el fútbol es otra cosa, una pasión. Bueno, yo, si tengo que confesarme con algo, era más seguidor de la época de Dujan. Ah, vale, vale, vale. Pero todo era por esto de que se caía y se levantaba de las operaciones, de todo lo que sufría. La imagen de la muna seca, ¿eh? Con la pierna arrastrándose, ¿no? Claro, claro. Y yo también corría algún campeonato que otro, pero en plan muy amateur en Andalucía. Ya. Y tengo también golpes por todos lados, así que sé lo que es levantarse, caerse, levantarse y levantarse. Muy bien. Y ahora, con Marquez, mucha ilusión con esto, pero, bueno, que gane mejor, ¿no? Tampoco soy un fanático de ninguno, en verdad. Bueno, que gane QRG y Pablo, estamos aquí apoyados a Pablo Olivares. Bueno, por cierto, Pablo, ¿sientes un tipo de presiones, tanto así con tanto equipo, tantos personajes, tantas gentes? ¿Te sientes presión o no en este equipo? No, la verdad es que no, la verdad es que no. Estoy muy cómodo en el equipo con Manolo, con David, me encanta hablar con ellos. Y luego el telemétrico, Johnny, los mecánicos, estoy encantado. Y nada, la verdad es que presión cero. Vale, última pregunta que te hago y es directamente por Manolo, ¿vale? Porque aquí ha estado pilotos, estuvo Bautista Borja y siempre estuvo un mensaje de Cribillé y siempre tiene una frase o algo para Manolo. ¿Qué tal Manolo en el box? ¿Se porta bien o no? Sí, no, Manolo no da un ruido, la verdad. Pero Manolo, me gusta mucho hablar con él por todo lo que sabe, porque sabe mucho. Y al final, hables de lo que hables, siempre aprendes algo y eso es increíble. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, David, Manolo, Cristian, estoy encantado que entréis. O sea, os seguimos para adelante y vamos viéndolo. Estamos, bueno, contentísimos todos de que vais creciendo. Y nada, si queréis añadir alguna cosa más para este momento. No, solo comentarte el tema este que has dicho, ¿no? Si teníamos un poco ligado o teníamos alguna cláusula con Pablo y tal, que quizás el año pasado hicimos algo con Cano. Pero, como hablé con Cristian, hola, Cristian, saludo. ¿Qué tal? Yo lo que quiero es que Pablo esté cómodo con nosotros. Y Manolo lo mismo, y Cristian igual. ¿Que hay que hacer contratos y demás? Pues sí, quizás sí. Pero lo principal es si alguien cree en nosotros y cree en nuestro proyecto. Si alguien no cree en nuestro proyecto y cree en otro proyecto, pues está legitimado a poderse ir y nosotros no le vamos a poner ninguna pega. Yo creo que Manolo tiene las ideas muy claras. Yo también las tengo muy claras. Y Cristian también tiene las ideas muy claras de a dónde queremos llegar y dónde queremos ir. Y si Pablo está aquí con nosotros, que no se preocupe, que llegaremos con él. Qué bueno. Pues nada, yo también. Dí, Pablo. Dí, Pablo, perdona, que también está entrando. Pablo, que yo también tengo las ideas claras. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Importantísimo, ¿eh? Importantísimo. Pues nada, Cristian, David y Pablo, gracias. Gracias. Y estáis invitados para otro día. Y yo me quedo aquí ahora con Manolo a hablar de MotoGP y de Petra Costa y de lo que pasó el otro día en el Mundial. ¿De acuerdo? ¿Vale? Gracias a ti, Luis. Un placer. Y como un año que viniste a Monmeló, vuelves a estar invitado si quieres hacer el programa. Ah, así. Hacemos un directo allí en el box. Estuvo guay. Estás invitado. Cuando quieras. Guay, guay. Muy bien, Cristian. Saludo encantado, ¿eh? Cristian, de conocerte. ¿Vale? Igualmente. Chao. Chao, Pablo. A fondo, Pablo, ¿eh? A fondo, ¿eh? Venga. Gracias. Chao. 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 Chao.